hola hola chicas y chicos yo soy laura y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos qué tal estáis estamos aquí es otro día por la tarde yo no puedo hablar con esto bien no me acostumbro todavía aquí estoy con h4 y h20 chicos os voy a contar rápidamente lo que pasó os acordáis en el capítulo de h4 que vimos al payaso por las cámaras bueno pues esa fue la última vez que lo vimos porque no le vimos más sólo por las cámaras nos asustamos un montón dijimos que hacemos salimos a ver si está o no salimos y el payaso no estaba no sé a dónde fue sólo oímos pasar a hacer como unas cosas así que hizo y ya no parecía más no sé dónde se fue el payaso pero en esta casa estuvo en esta piscina mejor bueno h4 h 4 muy buenos chicos como estáis espero que bien chicos ya lo habrá contado salita eso laurita es que se me equivoco con tu nombre laura perdóname os lo habrá dicho que el payaso el asesino estuvo ayer aquí anoche pero no sabemos qué ocurrió que desapareció de pronto no lo vimos yo se lo acabo de decir que es que no le vimos creíamos creíamos que iba a apagar las luces de la casa para porque ya sabes con la oscuridad como atacan y como son peligrosos y resulta que no no hizo nada no hizo nada desapareció se fumó de pronto oye por una parte está bien verdad h20 que se fume claro dios el h20 que está listo muy preocupado a ver primero lo quiero decir hola bueno los chicos cada vez se hace más mayor o pegado la puertas llamando a ver si vas a ¿Cómo va a ser el payaso? ¿Cómo va a ser el payaso? ¿Se va a pegar a la puerta? También es verdad. ¡H4! Pero es que no me fío, ya estoy asustado. No ve que estuvo por aquí andando. A ver, ¿tú has pedido algo? Yo no. ¿Tú has pedido algo a Amazon o algo? ¿A H20? ¡No! Yo no tengo ningún pedido. Yo tampoco he pedido nada, pero es como el que pide H4. Venga, Luke, tú va el primero. ¡Corre! ¡Mira, mira! Escucha. El payaso no tiene pinta de que el payaso es demasiado. Vamos a ver. No va a ser tan amable. ¡H4! ¡Abre! Dos y tres. Me pongo aquí. ¡H4, Laura! ¿Qué es esto? ¡Una bola de nieve! ¡Uy, espérate! ¡No! ¡Ay, no! ¡Es Morgana! ¿Qué te pasa, Morgana? ¡Es Morgana! Chicos, no sabéis de lo que he enterado. ¿Cómo? ¡Pero, Morgana! ¡Tranquila, respira, respira, respira! A ver. ¿Qué ha pasado? Me enteré que anoche... Sí. ...los payasos estuvieron haciendo una reunión. ¡Justo aquí al lado! ¡Espérate! ¡Una reunión de payasos! Sí. ¿Te das cuenta? ¿Pero eso no están en otra dimensión? No, estuvieron aquí, Laura. No sé cómo, pero me he enterado. Yo estoy muy nerviosa, H4. Tranquila, tranquila. Ay, a Morgana le daba mucho miedo a los payasos, ¿os acordáis? Claro. Laura, tiene todo el sentido del mundo. Piénsalo. Ayer estuvo por aquí el payaso asesino. Entonces, recuerda lo que nos dijo Payasín. Que se había abierto un portal y se habían escapado muchos payasos. ¡Ay, Dios! Y entonces, Morgana, a ti te ha llegado la información de que estuvieron por aquí cerca. Sí, pero es que también me ha llegado otra cosa. ¿El qué? ¿El qué? Me han dicho que a unos de los payasos se le cayó un amuleto que es un objeto súper importante que nosotros necesitamos para acabar con ello. ¡Ostras! Eso es una muy buena idea. Eso es buenísimo. Vamos a ver. Pero, Morgana, ¿tú cómo te entiendes de todo eso? Tengo aquí mis contactos. No, es que Morgana es la hija de Prometeo. Chicos, se le cayó el amuleto con el que los podemos derrotar. Y está por aquí cerca. Ay, qué muchachos. ¿Pero por aquí cerca dónde, Morgana? Si hay mucho sitio. Hay de un parque al lado, pues ahí justo hicieron la reunión. Claro, ella los ha detectado allí, ¿verdad, Morgana? He estado haciendo aquí como un cacheo por todos estos sitios. Sí, sí. Y justo me ha salido ahí como un piquito muy fuerte. ¡Qué bien! ¿Qué pasa, H20? Ese sitio no será dónde tú fuiste. Que allí estaban también los que estaban. No lo sé, no lo sé. ¿Tienes? ¿Me acuerdas? Es que no lo sé porque he hecho un parque, pero aquí hay muchos parques. Vamos ahí a ver dónde nos lleva, Morgana, y entonces lo comprobaremos. Bueno, pues venga, ¿dónde es este sitio? Vamos. Venga, vamos a ir. ¿Sabes directamente de ella? Sí, 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 de él. ¿Te da un parque? A ver, ¿tienes para utilizar la teletransportación? A ver, necesito un poco de energía porque, claro, he estado todo el rato por aquí moviéndome. Pues venga, pues mira, ¿sabes qué problema es pedir energía a los chicos? Es la mejor energía del mundo. La tenemos nosotros los youtubers. Así que chicos, por favor, ayudadnos para teletransportarnos directamente a la zona donde está el amuleto. Venga, vamos a dar muchos likes. A la de tres, damos like. Uno, dos y tres. ¡No! ¡No se puede! ¿Por qué no funciona? No tengo ni idea. Dejaros de modernidad si vamos andando. Si dices que es aquí al lado. ¡No, no, no, no! A ver, ella puede detectar si está lejos o cerca. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Podemos llegar andando? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues mira, vamos a ir andando y así aprovechamos para bajar un poco la comida. Que tengo la barriga llena y esto es bueno para perder kilos. Que tampoco es bueno estar siempre... ¿Teletransportándonos de tantas modernidades? Nos vamos a poner muy gordos y no hacemos nada de ejercicio. Venga, vamos a aprovechar para ir andando. Venga, vamos. Venga, H20, H20. A ver. Por favor. Chicos, como voy con Morgana no tengo miedo porque voy con los jaques. Morgana, que es muy poderosa, H4. Entonces me da igual ir a la primera porque sé que no me van a hacer nada. Morgana, ¿izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? ¿Qué sí? Vaya, sí que se nos aparezca aquí algún payaso que... Hace bastante frío por cara. Vaya horas. A ver, te lo he dicho que se quedó en casa, ¿vale? No sé si los chicos lo saben. Ah, sí, se ha quedado en casa. Sí, para cuidar de la casa porque si no, imagínate que mientras nos vamos viene el payaso o viene cualquier enemigo. ¡Jope! Ya se me está pegando la nariz roja del frío. Claro, que hace mucho frío. Morgana, espero que no esté muy lejos, ¿no? Chico, ¿tú sabes el sitio cuál es? Como H20 ha dicho algo de que el que tú habías ido o algo así. Yo no lo sé, yo estoy siguiendo a Morgana. Morgana, estamos siguiendo tus pasos. Ella nos lleve. Seguidme, que es aquí al lado. Lo raro es que yo no lo detecto. Es que claro, como Morgana tiene un séptimo sentido, mejor dicho. Sí. Lo raro es que los hijos de Prometeo tienen un poder especial. Y ese poder no lo tengo yo. Este aquí no es, ¿no? Este es un parque, aquí no es. No, este no es. Acabamos de pasar un parque que ese dice que no es. No, todavía queda un poco. Hay que seguir. Ay, por Dios, estoy helada, me va a dar algo. Morgana, no habrá que subir esa escalera, ¿no? Voy, a ver. Sí. ¿Esa escalera? Sí, sí, sí. Por ahí, corre, vamos. Ven. Voy, voy. A ver, espera, espera, Morgana. Esperado, esperado. Chicas, no sé si lo habréis visto, pero en uno de mis episodios, los chicos lo habrán visto seguramente, subimos por aquí y justamente ahí arriba es donde se escondía Gozzi y el hombre invisible, que al final acabamos con ellos. Pues era justo allí encima. Y tú dices que por allí encima hicieron los fallas en una reunión. Quiere decir que este es el punto de encuentro de muchos enemigos, chicos. Así que lo tenemos que tener en cuenta, por si alguna vez tenemos que buscarlo, pues tenemos que venir aquí directamente, ¿vale? Y tener muchísimo cuidado. Y muy importante, ahora no habrá ahí nadie, ¿no? A ver, yo supongo que no. Es que se supone que... Eso era por la noche o en la reunión. Claro, no, es pleno luz del día, puede haber cualquier persona. Los enemigos se congregan por la noche, por la mañana suelen estar dormidos. Claro. Entonces vamos a aprovechar a ver si encontramos... ¿Qué es lo que había que encontrar? Un amuleto. Ese amuleto, es verdad, era un amuleto muy importante. Vamos a por él. Chicos, esto es súper bonito esto. Tiene muchas flores. Mirad, aquí tiene naranjas. A ver. Mirad qué bonitas naranjas. Aquí tiene como amarillas y lilas. Mirad qué bonito. Me gusta mucho cómo está esto ahora, chicos. Dios mío, chicos, tiene que estar súper enfadada conmigo porque yo estoy mirando tonterías. Chicos, pero mirad qué color... Sí, en roja. Y esta me gusta más el lila. A mí me gusta más el rojo. Este está un boom. Tiene que dar suerte. A ver... ¿Pero dónde salió el caso, Laura? ¿Morgana? ¿Dónde fue la reunión? A ver... Mira, a ver. ¿Sientes algo por aquí? Es que supongo que se habrán ido a los bancos. ¿A ver? ¿Por aquí, no? Ah, claro. Chicas, aquí en estos bancos es donde se sentaba Ghostface y el hombre invisible. Que se llamaban... Tenían su nombre. Mirad, vamos a mirar. Ir mirando porque puede estar por cualquier lado. ¿Encontráis algo? Ay, mira, está roto. Espera, ¿y hay algo? Mira. Esto es algo. Mira, esto es de payasos. Veis. Esto son cosas de payasos. Mira, Morgana. Entonces ya demuestra que había estado aquí. Claro. Así está clarísimo. ¿Este era el sitio? ¿Morgana, pótelo? No, yo no me puedo hacer. Claro, que yo no creo que esto esté aquí casualmente. Esto es de payaso, claramente. Esto no se le cae a nadie. Esto es de un payaso. Vamos a seguir buscando. Porque esto no será amuleto. Esto es otra cosa. No, no, no. Es una celpa de payasos. Que habrán estado ahí de fiesta y claro. Mira, te está roto. Mira, Laura, mira. ¿Sabes por qué este banco está roto? ¿Por qué? Lo rompió Ghostface. Porque un día se enfadó mucho y empezó a darle porrazos. Me lo dijeron. Mira, estos son los nombres que tiene el nombre de Ghostface, que se llama Machoza. A ver. Cuidado, cuidado. Seguí buscando, por favor. Por favor, vosotros atentos. Todo lo que veáis lo decí en comentarios, ¿vale? Muy importante. Uy, que hay algo. ¿Qué es esto? Son unas gafas payasas. Qué chulas. Gafas payasales, mira. Esto me suena. Esto lo vemos en otra parte. A ver. Uy, me lo pongo. Es que no sé si ponérmelo. A ver si me voy a convertir en payaso. No, no, no. A ver. No te quedan bien. Me quedan mal. Mejor. Chicos, esto no lo podéis poner, ¿eh? Nunca, ¿eh? Porque te puedes convertir en payaso sin darte cuenta. Así que tenemos que seguirlo. Uy, ¿qué ha escuchado algo? Corre, escóndenos, escóndenos. Escóndenos, escóndenos aquí. Nos escondemos. No hay aquí, aquí otra. ¿Qué es eso? Es el payaso asesino. ¿Cómo? Sí. Es él. Cuidado, Morgana. Laura. Laura, mira. Laura, ¿sabes lo que pasa? Que viene a por el amuleto, seguro. Pero tú no tienes el amuleto, ¿no? Eso no es el amuleto, ¿no? No, lo hemos encontrado. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Venga, escóndenos aquí. Escóndenos aquí. Escóndenos aquí. Laura, me da mucho miedo. Cuidado. Mira, mira, mira. A lo mejor está buscando esto que se lo ha pedido. Cuidado. Cuidado, cuidado. Se está acercando. Cuidado, acercando. Cuidado, agachados, agachados. Es el amuleto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estaba ahí? ¿Y no lo hemos visto? Ay, se lo llevo, se lo llevo. Se lo llevo. ¿Qué se lo llevo? ¡Uy! 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 ¡Suscríbete!